Dime entonces que se mueve El dolor no me pudo vencer En el sufro podemos desaparecer Estoy anotro con la chula Cuando esperando que tú te montes En el sufro podemos desaparecer Sabes que tu penetra muy bien El reino que voy a estudiar Nos ataca el miedo Vamos baby, vivamos lo que nadie vivió No importa No importa Sabes que compenetramos bien El reino proyectó al cien Y dime entonces que hacemos bebé El dolor no me pudo vencer En el sufro podemos desaparecer Estoy anotro con la chula Cuando esperando que tú te montes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!